Es un gusto recibir aquí para hablar de teatro precisamente a Carla Mireya Álvarez, directora de Gitanos Teatro, que viene acompañada de Pedro Alberto Álvarez, él es también asistente de dirección y gerente, asistente general de Gitanos Teatro, y Marco Hernández del Centro Cultural Casa Azul, que es donde se va a presentar una obra, el nombre Lilith o La Rebeldía. Así es. Pues yo creo que empezamos contigo, ¿no? Si te parece, para que nos platiques de la obra primero que nada. Vale. Pues sí, la obra Lilith o La Rebeldía es una obra que nace en el 2013 aproximadamente, bajo la dirección de Daniel Victoria, y fue una colaboración de dos compañías, Gitanos Teatro y Mil Mesetas. ¿Ustedes y otra compañía? Y otra compañía. ¿El texto de quién es? Lo escribimos entre Patricia del Razo, Daniel Victoria y yo. Entonces es una creación colectiva. Así es, por todos lados. Sí, por todos lados. Y dos compañías. ¿Y cuál es el tema de Lilith? Bueno, Lilith o La Rebeldía está basada en un mito hebreo que narra la historia de Lilith, la primera mujer de la Tierra. Entonces, lo que este mito dice es que antes de que existiera Eva, Dios había creado a una mujer en igualdad de condiciones que Adán, ¿no? A Lilith. Pero Lilith y Adán no lograron llevarse bien, porque como nacieron en igualdad de condiciones. Eva es, digamos, segunda asnópsia. Ajá, sí, sí, sí. Esto no viene en la Biblia, viene en otros textos. Sí, claro. Esto es extraoficial. Tú sabes, la Biblia se hizo de muchos libros y de ahí se fueron sacando algunos. Es canónico, pero hay versiones, digamos, pues, ¿cómo les llaman? Apócrifas. Apócrifas, no oficiales, ajá. ¿Y qué pasa con Lilith y Adán? ¿Por qué no se llevaron bien? Bueno, no se llevaban bien porque siempre estaban discutiendo. Lilith, que estaba... ¿Por el tema de la igualdad? Ajá, porque Lilith quería tomar también decisiones, ¿no? O sea, es que yo quiero que esto se llame mesa y el otro no. Pues yo quiero que se llame mesa de centro, no sé. Entonces, no lograban ponerse de acuerdo y, sobre todo, en la sexualidad. No lograban ponerse de acuerdo. Adán siempre quería ir arriba y Lilith decía, oye, pero es que yo también quiero probar, ¿no? A ver qué se siente, ¿no? Pues debe ser distinto. Desde el que en una de esas lo somete y Adán se enoja y le pide a Dios, no, no aguanto a esta mujer. ¿Y qué pasa con Lilith? Créame otra. Digo, entiendo, Eva nace de la costilla de Adán, lo cual ha generado muchos, muchos problemas a lo largo de la historia por ser como una especie de extensión del hombre. Sí, claro. ¿Pero qué pasó con Lilith? Bueno, Lilith, cuando ve que Eva y Adán ya están juntos, dice, bueno, yo no voy a estar aquí como observándolos, ¿no? Y decide salirse del paraíso. Entonces, en la obra... La primera mujer y primera rebelde. Y primera rebelde, así es. Entonces, decide salirse del paraíso y Dios manda por ella, manda unos ángeles y ella, afuera del paraíso, se encuentra a un demonio. Y con el demonio hace un pacto para regresar a la tierra, pero vuelta serpiente. ¿Y es la que causa todo el problema? Y es la que causa todo el problema. Pero en la obra, justamente, le damos un giro, ¿no? O sea, decimos, bueno, es que Lilith no fue a ofrecer la manzana, bueno, el fruto prohibido, como un acto de venganza, sino como un acto de responsabilidad con Eva. Es decir, de sororidad. Lo que Lilith hace es ofrecerle a Eva la oportunidad de ser libre, ¿no? De adquirir ese conocimiento de que hay más mundo afuera del patriarcado de Adán, ¿no? Del mandato de Adán y demás. Pero no resultó, ¿eh? Porque salieron del paraíso e hicieron una cultura patriarcal. Sí, sí. Pero bueno, la oportunidad ahí está. Eso es lo importante, que en el momento en el que se muerde la manzana, a pesar de que hay un mandato, bueno, de que Adán sigue teniendo ahí como la primacía, ya Eva tiene la oportunidad y la decisión y el conocimiento como para elegir otra cosa. Y eso es lo importante, que haya como la libertad de elegir. Varias observaciones filosóficas, pero vamos a platicar del diálogo. Parece que el tema es que la libertad es cosa del demonio, ¿no? Pareciera. Y el tema patriarcal y el orden que este establece es cosa de ese dios. Ajá, de este dios patriarcal que nos han creado, que nos creó Adán, digamos, ¿no? Bueno, platicame del espacio Casa Azul, cuando se va a llevar a cabo la obra. Miren, nosotros estamos ubicados en la calle Donato Dierra 328, en la zona centro de la ciudad de León. Tenemos la capacidad como para poder presentar la obra aproximadamente para unas 40, 50 personas. Se presenta este próximo sábado a las 7 de la noche, quien quiera ir. Está invitado también, por supuesto. Muchas gracias. Se gusta. Y bueno, les damos el espacio ahí al teatro independiente, al teatro que no tiene tanto como... O sea, ¿el espacio está adaptado para hacer teatro o se puede en otro tipo de manifestación? Sí, mira, el espacio es incluso para artes escénicas, música, y aparte le damos un espacio a nuevos talentos que van egresando, que ya tienen tiempo, que quieran expresar sus obras de pintura, fotografía. Como espacio también de exposiciones. Y también le damos el espacio de exposiciones. Así es. Y Gitanos Teatro, además de esta obra, ¿qué más tiene en su trayectoria? Si quieres, le damos oportunidad aquí a Pedro. Sí. Pues, bueno, Gitanos Teatro es una compañía muy diversa porque tiene muchas producciones que llevamos a la par. Es decir, que no hay una... no se trabaja sobre una sola obra, sino que hay muchas obras al mismo tiempo y cada obra tiene su propia identidad y su propia vida. Entonces, por ejemplo, Lilith, como lo acaba de mencionar Carla, comenzó con un texto original y poco a poco cada actriz o cada... O sea, el elenco que forma parte de la obra, crea la obra, enriquece la obra con sus propios textos. Entonces, está Lilith. O sea, ¿improvisan también? ¿Es diferente cada puesto en escena? Sí. Sí. Hay otra versión de Lilith que se llama UJ, que se va a presentar próximamente en Colombia. Que usa los mismos textos y el mismo mito, pero le da ahí un giro como de denuncia a las mujeres desaparecidas. Entonces, como que cada actor, cada persona, miembro del equipo de gitanos, es libre de tomar el texto y de hacer su versión de la poesía. ¿Y esto no redunda luego en algún desconcierto del resto de los actores? ¿Todos le entran a este juego de improvisación? Sí. Sí, todos entramos en el juego. Como que ya llevamos tiempo trabajando. Si alguien del público va a ver Lilith una vez y repite, después puede encontrarse con una obra totalmente distinta. Sí, claro. De hecho, es interesante. Esta obra la presentamos en el 2015 en el Teatro María Grieber. En ese momento la presentamos dos actrices en una versión que a mí me parece muy distinta a la que se va a presentar ahora, en el que es solo un monólogo, ¿no? Solo una actriz. Hoy es solo una actriz. Ajá. ¿Qué hace todos los papeles? Que hace todo. Hace a Dios, hace a Adán, hace a Lilith. ¿Tú diriges? Yo actúo. ¿Actúas? Ajá. Y digamos, sobre la propuesta de dirección que hizo Daniel Victoria, pues yo he hecho modificaciones. Correcto. Pero en esta apuesta, ¿tú te autodiriges? Me autodirijo. Es complicado, ¿no? Sí, un poco. Bueno, pero tienes un asistente de dirección también. Sí, sí. Claro. Entonces, 8 de la noche, este sábado. 7 de la noche, este sábado. En Casa Azul, que está, ¿me repites la dirección? Claro que sí. Estamos ubicados en la calle Donato Guerra, 328, en la zona centro de la ciudad. Literalmente es una casa azul. Entonces, es el mejor punto de referencia que puedan tener. Ah, mira, pues ahí están pasando la página web. Si gustan visitarnos, ahí tenemos también algunas obras de teatro que se presentan. Entonces... Es tu Twitter, la línea de tu Twitter. Tienes redes sociales, ¿no? Así es. Esa es la de Twitter. Los pueden encontrar también en Facebook como la Centro Cultural de la Casa Azul, AC. Y bueno, si tienen algún proyecto, en este caso los chicos que se acercaron para poder presentar su obra, nosotros les damos el espacio para que puedan, pues, darse a conocer. Claro. ¿Costo de entrada? Costo de entrada, si mal no estoy, lo vamos a estar dando en 120. Y si tienen credencial de estudiante en APAM, ese es de 80 pesos. Bueno. ¿Es solamente teatro? Porque luego en el centro hay lugares que combinan que te puedes tomar algo, un café o una copa. ¿Aquí no? Bueno, aquí en el Centro Cultural, pues, no tenemos todavía la licencia como para vender alcohol. Pero sí, les podemos ofrecer un cafecito o alguna botanita que pueden gustar durante lo largo de la obra. Muy bien. Bueno, que son modalidades diferentes e interesantes de combinar cultura y otras cosas, ¿no? Pues, muchas gracias. Mucho, mucho éxito ahí mañana, Carla. Sí, gracias. Felicidades a todos. Te invitamos a que nos tengas al tanto de las actividades de Casa Azul. Claro que sí, Erdo. Que se vayan produciendo, ¿no? Por supuesto. Y ustedes de las actividades de Gitanos. Claro que sí. Muchísimas gracias por eso. Bueno, pues se ve muy interesante la obra. Creo que hiciste aquí varios spoilers, pero bueno. Ah, no, no. Es que eso es lo interesante de la obra, que digamos, no realmente, pero eso es solo un pretexto para darle rienda suelta a una serie de reflexiones acerca de la mujer. ¿Duración? Dura una hora más o menos. Muy bien. A las 7 de la noche, este sábado. Muchísimas gracias. De nada. Voy a una pausa. Regreso en un momento.